Cuando te tratan injustamente José fue un siervo fiel de Jehová. Lo trataron injustamente no sólo personas desconocidas, sino sus propios hermanos, y esto debió dolerle más. Cuando éstos llegaron a Egipto y se reconciliaron con José, Faraón les dio la bienvenida, y los invitó a establecerse en el país y disfrutar de lo mejor de esa tierra. Lo anterior nos deja la siguiente lección. De hecho, Jesús dio este mandato. Dejen de juzgar, para que no sean juzgados. Mateo 7, 1 Aunque nos esforzamos por vivir según las normas justas de Jehová, No debemos juzgar a otros ni pensar que somos más justos que ellos. No miramos a los demás con aires de superioridad como si tuviéramos derecho a juzgarlos según nuestras propias normas. Más bien, tenemos presente que Jehová es el juez de toda la tierra. Él no nos ha nombrado jueces. Volvamos al ejemplo de José, que era un hombre justo. Él no juzgó a los demás, ni siquiera cuando lo trataron mal. Sus propios hermanos lo maltrataron, lo vendieron como esclavo, y le hicieron creer a su padre que había muerto. Años más tarde, José se reencontró con ellos. Ahora que era un gobernante poderoso, podía haberlos juzgado con dureza y haberse vengado. Eso es justo lo que sus hermanos temían que hiciera, aunque estaban muy arrepentidos por lo que habían hecho. Pero José les aseguró, José fue humilde, y pensó que sólo Jehová tenía el derecho de juzgar a sus hermanos. ¿Qué respondería? ¿Por qué no debemos juzgar a los demás según nuestras propias normas? ¿Cómo demostró José que confiaba en la justicia de Jehová? ¿Por qué no debemos juzgar a sus hermanos? ¿Por qué no debemos juzgar a sus hermanos?